Buenos días, he dado una vuelta a estas ovejas que las aparté el otro día, son preñadas y ahí cuando he venido por el camino he visto que hay un cordero que se ha pasado por abajo vamos, esta oveja ya estaba antes en ella, pero se ha pasado un cordero por abajo y le voy a pasar para arriba ahora, por eso en el campo siempre hay que estar pendiente aquí aparté el otro día sobre 40 preñadas y son pocas, vamos son pocas y son muchas y ahora soltéis las corderas de vida, 6 corderinas que dejé, verás que bonitas están y me voy a ir comiendo un trozo de pan con queso el pan le cojo, le aprieto para adentro la miga, le echo un buen chorro de aceite, no sé si se puede ver el aceite, verás, si ahí se ve, y le meto el queso y está riquísimo bueno, pues si queréis escuchar un rato a la naturaleza, yo voy a ver si le pego unos muertos que tengo más hambre, he venido a comer y tengo un hambre y es que me tengo aquí otra vez qué ricos están, además a mí de todas maneras es que me encanta comer pues allá abajo tengo el atajo y ahí las había preñadas y las he apartado aquí, aquí las tengo más controladas y luego ahí arriba tengo todas las parías que las he untado porque a esta y a esas ya las tengo controladas todos los chiles, los bolos y todo tengo que meter esas, lo que pasa es que no quiero ahora que son muy chiquininos los corderos quiero que crezcan un poquito más aquí entra ayer y hoy han parido 8 o 10 qué rico está el bocadillo mira ayer 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 puse una alpaca redonda el otro día y hoy están lias las corderas mirad los corderinos y ahora como están alejadas las parías están alejadas las preñadas, ahora se juntarán pero bueno, después no son preñadas ahí están las vacas, no las veis ese tiene un luna negro tengo que pasar para allá uno, dos, tres cuatro cinco seis, ocho diez, doce y trece ¡Ostras! esos dos son mellicinos y aquellos también mirad como duerme los animales son así, por un lado se pasan pero para el otro luego no pasan voy a dar pausa y voy a ver si le cojo estas dos las tengo que marcar, estas van a ser para vida, mirad la madre que bonita es lo que pasa es que es un poco recia voy a ver si le cojo sin darme cuenta se ha cortado estaba grabando pero no estaba grabando mirad, llevan las corderinas tres negras tres negras dos marrones que son mellizas y una que es trilliza lo que pasa es que las hermanas de la trilliza no me gustaban y mirad la alpaca aquí le ha hecho una alpaca redonda el otro día que no se la comen pero bueno, mejor que la sobre que no que la falte si se lo comen, lo bueno si se lo comen mirad la mirad el el trigo, todo el trigo que tiene esta plagadita de trigo ahí va un camión, dirá que si estoy tonto mirad, todas las espigas estas están llenas de granos buenos mirad, es que las mires por donde las mires están todas plagadas esto si no quieres no se lo echa porque ahora con la poquina hierba cae y van tirando algo pero los animales luego te lo agradecen ¿dónde vas Noa? mirad la bull terrier esta la vea aquí entre medio de las ovejas y esta te puede estar tranquilo que hay gente que dice que son peligrosas esta te puede estar tranquilo que no hace nada esta no se mete con los animales ni nada es un poquito de alcahuetilla a lo mejor va a ver pero que luego no no hacen a los animales no más ¿qué pasa? ¿qué tal la reina de la casa? Noa ¿qué pasa? ¿qué pasa? Noi ¿qué pasa? no le gustan al cachondeo bueno pues nada ya vienen fechas de estar en familia así que espero que lo paséis de la mejor manera posible y desearos a todos una feliz fiesta voy a echar para allá ahora estas ovejas porque se ha quedado una de ellas y un cordero ahora las he hecho para allá y ella sola le coge pues nada lo dicho un saludo y un abrazo aquí viene esto ¿verdad? ahí va ahí va ahí va Noa ven aquí Noa ven mira Noa ahí va pues nada adiós